El ruido del avión Y el mundo se perdió Y todas las miradas Se centraron en mi voz Sabía qué decir Aunque lo dijeras al revés Yo estaría sin dormir Y las líneas de mi mano Seguirían sin decir Que no se me pasó Solo fue Que olvidé Que una parte en las cosas es pura Y la otra sufrió Una especie de crisis, de angustia Que la devolvió sin querer dar la vuelta Dije y si lo noté Como todas las cosas se vuelven de plata Y la luz se apagó Encendiendo a su vez una estrella Que indica el lugar donde pierdes el sueño Se lo llegó la tormenta y el tiempo Nada se pudo salvar Solo quedó una chispa de luz Suspira por volver a empezar Suspira por volver a empezar Los días están contados No hay más que temer Tan solo seremos libres Cuando no haya más que perder Feliz la de Félix Perfil de Coral Perfil de Coral Torcido Herido Con cada latido Y celebra que nuestra historia Continuará Los días están contados Los días están contados No hay más que temer Tan solo seremos libres Cuando no haya más que perder Y viren ustedes Como se distingue a los de la Gens Julio Claudia Vean el peinado de Augusto Que se puso de menos en toda la Gens Esto que os voy a contar Está basado en un hecho real Son cosas que hay que explicar Si no la gente se puede liar No, acabo de grabar No, acabo de grabar ¿Qué nos ha pasado por cierto? No, no, no ¿Qué nos ha pasado? Genial, Tivoli Sin palabras Lo mejor la Noria La Noria lo mejor Ya ve Eso ¿Eso la fuente de la madama Lucrecia? Sí, ya se ha pasado O sea, ha sido Ha sido fantástico No ve la mano Lucrecia 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 Este, amigos Es Joaquín Alias GPS Encuentra un punto de Roma Aunque sea una alcantarilla Él te lo va a encontrar ¿Te pierdes? No pasa nada Síguelo Él te va a llevar al lugar de destino El te va a llevar al lugar de destino ¿Un zombie? ¿Ese es una cripta? Tengo que repetir tal vez ¿Oye? ¿Las criptas se suponen que había esqueletos y calaveras? Bien, estamos en la cripta La cripta se quiere La fluidez de los mosaicos que hemos visto en hostia es la hostia Y esto es muy interesante Hermano mío tenía que ser Bueno, y aquí que encontramos Se trata Bien De Porta Mayores Podemos observar En la parte superior Lo que sería El conducto Por el que pasarían ¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted? El horto No importa Oiga, tiene que hablar más alto Es que ustedes tienen un problema Que es que no vocalizan ¡Que te calles! Bueno, yo sigo Como iba diciendo Por aquí aprovechaban La antigua muralla Para la conducción del acueducto Pero vaya, que a mí esto me da igual Yo lo que estoy esperando aquí Desde las 9 es que llegue la doctora Pilar León ¿Ven los agujeros De la derecha? ¿Saben lo que es? Es la famosa tumba del panadero Pues bien En realidad Esos agujeros Es un homenaje A... ¿Cómo se dice? Lo de la plastilina ¿Lo ven? Por ahí empujaban desde la parte de atrás Y salía la plastilina Que anualmente almacenaban los antiguos romanos Superjunkies Sí, sí Ríanse, ríanse Pero así es Lo pude comprobar yo mismo Hace un par de años Cuando los visité con la doctora Pilar León Y bueno Yo creo que como va a sonar la alarma Lo dejamos aquí ¡Joder! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Gracias!